El renovado Ragazza Du es un Sport Cruiser de casi 8 metros de eslora donde se destacan las comodidades interiores y los espacios en el Copi. Te lo mostramos al estilo paralelo cero. Disfrutalo. Después de navegar y conocer en detalle esta nueva versión del Ragazza Du 780, pasamos en esloras a los comentarios finales, los cuales empezamos enumerando sus principales características que son. Eslora total 7 metros con 80. Cuenta con una manga de 2 metros con 40 y un calado de 70 centímetros. En cuanto a su puntal es de 1 metro con 10, su peso sin motor es de 1.500 kilogramos y las potencias admisibles pueden ser con motor interno hasta 270 HP y con motor fuera de borda hasta 200 HP. En cuanto al combustible, posee un tanque de 200 litros y posee también un tanque de agua potable de 80 litros. Nacido del dibujo del diseñador argentino Gino Gandino, este barco de casi 8 metros de eslora presenta marcadas líneas deportivas. El arco radar, con inclinación hacia proa, es el inicio del techo hardtop que le sienta muy bien a un conjunto armonioso y elegante. Un monocasco en V es el probado y eficiente fondo que el astillero viene produciendo desde hace mucho tiempo. El mismo se desliza muy bien en todas las condiciones del río, corta bien las olas y se comporta adecuadamente cuando el barco navega en las distintas velocidades de planeo. Por su porte y comodidades, este modelo es mucho más que un Cudi, sobre todo al momento de evaluar las comodidades y altura del interior. Cama en proa, dinette, cocina, baño compartimentado y amplia conejera. Tiene las características de un Versati Day Cruiser. Vale destacar que todos los interiores son muy invitantes debido a la iluminación natural, calidez de las maderas y revestimientos. El espacio exterior es realmente cómodo, equipado y versátil. Queremos destacar el asiento de popa, con varias regulaciones de respaldo, tanto para usarlo integrado a la mesa o como para sentarse mirando hacia atrás o transformarlo en solarium. Debajo de él, una enorme conservadora. Otro aspecto destacable es la posibilidad de un cerramiento total del cockpit, gracias al techo rígido donde se genera otro gran ambiente para jornadas frías o de lluvia en el río. Las opciones de motorización que ofrece la marca son las siguientes. En el caso de dentro-fuera, hasta 270 HP. En el caso de fuera de borda, hasta 200 HP. La unidad que estamos probando tiene un Mercruiser 250 V6 con pata Duoprop. Es un eficiente motor de 250 HP de potencia, de 4.5 litros y 6 cilindros en V. Su peso en vacío es de 345 kilogramos. Esta potencia mueve con soltura al Ragazza Due 780, dándole una rápida salida a planeo y buena actitud de navegación. Desde el puesto de mando, muy cómodo por cierto, se tiene buena visibilidad hacia el exterior, como asimismo al alcance todo el instrumental del panel. Para preservar de la mejor manera las distintas partes de tu embarcación, tenés siempre a bordo un WD-40. No te olvides, este producto seguramente te va a ayudar a solucionar inconvenientes y a cuidar tu embarcación. WD-40. Siempre hay otro uso. Vamos a ver el cuadro de velocidades y consumo. A 2.800 RPM, que es su velocidad de crucero, promedió los 20 nudos. A 5.200 RPM, su velocidad máxima, alcanzó los 36 nudos. El consumo estimado a velocidad de crucero es de 18 litros hora. Concluyendo, el Ragazza Due 780 mantiene las características y virtudes que posicionan a este barco en un segmento muy competitivo de la industria náutica argentina. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.